Dime que tú piensas en mí, te sientes un poco de lo que yo siento por ti Oye, quería decirte de hace tiempo que me muero por tocar tu piel, por sentir el olor de tu pelo, bebé Tal vez no sepas cuánto yo te quiero, tal vez no sepas que sin ti me muero Si quieres solo andarle y busca tu lugar y si no lo entiendes regrese que yo aquí te espero Tengo mil besos, abrazos y pasiones, pa' dártelos, también tengo un par de canciones Un recuerdo que se me está muy a fondo en tu cabeza y un sabor distinto, eso por si algún día me besas Una relación así como estable y desastrosa, soy sincero, sabes que no todo es color de rosa Tengo guardado una estrella pa' que brille para ti y una forma diferente de vida Pues hoy en fin tengo, si no lo tengo tú pidas y te lo consigo No es que me gustes tanto que me muero por estar contigo Tú me dices si sigo, si paro me despego, yo no juego, si quieres hasta mi vida te la entrego Tengo ratos buenos, malos y algunos desastrosos Tengo un mar de letras, tengo un mundo detrás Y lo que buscas es amor, yo aquí tengo de más Tengo una vida para ti, tú decides si te irás Tengo un mundo de ilusiones Pa' regalártelo Yo te creé, dije a ti, mil canciones Que te digas, te amo Yo soy así, así soy yo, como supones Un loco enamorado, tengo pa' ti Un mundo de ilusiones Tengo pa' ti un mundo de ilusiones Pa' regalártelo Y yo te creé, dije a ti, mil canciones Que te digas, te amo Yo soy así, hoy así soy yo, como supones Una loca enamorada, tengo pa' ti un mundo de ilusiones Oye, no se diga Conríele a la vida Y despida, y despida Y despida que no se puede Tengo pa' ti Tengo pa' ti Tengo pa' ti Tengo pa' ti Oye, tengo pa' ti Tengo pa' ti Tengo pa' ti Tengo pa' ti